Esta es rey odiosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. Y esta es su orquesta, Sensación Latina. Y va que la noche, Tony, que le voy a buscar la leche, que me pregunto a Mariela, que es la negra la buena, que es la cancela, entonces le digo a Julia, que le digo a Catalina, entonces le digo a Carmen, entonces le digo a Carmen, que es la noche que quisiera, si no encuentro que la pague, La que tenga el humo empaga, no se rinde, la candela que el pizón está prendido y hasta el rabo se le quema, la que tenga el humo empaga, no se rinde, la candela que el pizón está prendido y hasta el rabo se le quema. Se le prendió el pizón, se le prendió el pizón, se le prendió el pizón, se le prendió el pizón. Bailando en los 49 años que cada 10 se sacó la vida. Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta, quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta. Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta, quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta. Pero estaba herselfando, se le prendió el pizón, pero cuando no, 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 sin nada.